hola chicas buenas buenos días buenos días y miren traigo mi bolsita traigo mi bolsita pero resulta que yo tengo unos tenis que los compre hace como dos años de hecho aquí se los enseñe déjenme enseñarlos son del tome entonces yo vengo aquí a la tienda me acompañan a otra tienda por acá ok se abrió vengo a la wall green últimamente ha venido mucho a la wall green entonces vamos a buscar algo vamos a buscar algo hola buenos días vámonos porque llegué aquí a mi cita las uñas por ahí nos vamos a estar yendo porque me van a arreglar mis uñas miren las traigo para las chingadas traigo para las chingadas entonces vámonos mis uñas porque el tiempo apremia ustedes ya saben yo tengo contacto con mi tiempo bien contacto y ahí los ven al rato es por acá vamos y vine a arreglarme mis uñas porque ya me martirizan miren las traigo bien quebradas y me duele un montón y a eso venemos bueno a eso vengo bueno ustedes vienen conmigo a eso vengo eso vengo vamos a arreglarme las uñas y hay luego del ratito voy a esperar un ratito porque no ha terminado tengo cita pero no ha terminado mi combinación voy a hacer mis uñas muchachas miren que vengo a hacer mis uñas muy buenas para hacer uñas este es el lugar donde yo vengo qué creen no se coordinaron los muchachas oh my gosh quería hacer mis uñas hoy oh my gosh no se coordinaron llamé por mi cita me dijeron 12 30 ahí y ya había otra gente y yo tengo otra cita a las 3 entonces aquí ya es la 1 y esto dura pues déjenme tantito déjenme quitarme esto porque ya me enfado eso eso me enfada saben que eso me enfada porque yo soy bien cumplidora la verdad yo para una cita para un algo yo estoy aquí a tiempo por lo mismo para pues porque pues ya hice la cita verdad y también tengo que cumplir porque hay otras personas también que quieren un lugar y si yo no vengo las demás personas pierden también su tiempo entonces pero ahorita creo que no se coordinaron las muchachas porque yo hablé me dijeron 12 y media ya es la 1 muchachas tengo una cita a las 3 y me tengo que ir tengo la cita a las 3 entonces me tengo que ir con tiempo entonces no voy a alcanzar mejor me voy a ir ya le dije a la muchacha que mañana voy a venir en cuanto abre me dijo que estaba bien bueno no hay problema pero pues ya ya pónganse de acuerdo cuando hagan una cita dios santo las de las tiendas las de las tiendas pues ya no me hice mis uñas vámonos ya me voy para la casa ya lo llevo ya me enfadé me moleste me molesta eso fíjense me molesta eso porque yo les dije siempre cumplo vengo desde allá y no está cerquita de la casa yo vengo hasta acá porque me gusta venir hasta acá porque las hacen muy bien pero igual vengo con la misma muchacha pero si me enfadé ya perdí mi tiempo ya me hubiera planchado mi pelo ahora me he hecho para la casa ya los veo ya los veo que no pan el cúnico vámonos le rego, le rego, le rego vámonos